Los transportistas de Quintana Roo acusaron que la falta de vías estatales les afecta en su trabajo, ya que si bien la ley señala que deben contar con una concesión autorizada para trabajar y explotar las vías de comunicación, las autoridades federales en el estado exigen que las unidades para el traslado de mercancías y de pasajeros cuenten con una matrícula de la federación, lo que estaría causándoles afectaciones, afirmó el secretario general de la CROM, Adelfo Castillo Mora. Dijo que el problema se ha agudizado en el último semestre, coincidiendo con la llegada del nuevo mando de la Policía Federal, que solicita cumplan con el requisito de contar con los transportistas con su matrícula federal. Pero está latente, o sea, no falta alguno que diga, pues aquí la ley dice esto, acá esto, y de allí pues se desate nuevamente, porque no se ha culminado, se ha quedado siempre a medio nivel, por así decirlo. Sí, claro, completamente. Nosotros la situación, ya se la explicamos tanto a la federación, que a través de la SCT Federal, pues sentimos que tener la doble placa y en sí la placa federal sobre la placa estatal, pues ya la situación de una placa estatal o concesión estatal pierde totalmente su objetivo, su control local, porque creo que es a lo que se debe la placa estatal. Adelfo Castillo, dirigente del Sindicato de la Confederación Regional Obrero Mexicana, la CROM, consideró necesario que el Estado ejerza su potestad y asuma la coordinación que le corresponde ante el conflicto que enfrenta el sector transporte, que le piden forzado matricular doble a sus unidades. Que haya un control estatal en todos los sentidos, en el servicio, en cuidarnos, en atender bien, en todo. Pero si hay placas federales, pues yo no digo que las placas federales sean totalmente mal, pero como ellos se mueven a nivel de donde quieran ir, pues hoy amanecen aquí y mañana amanecen en Yucatán, pasaban Villahermosa y no hay control. Sin embargo, con la placa estatal únicamente, pues sentimos que hay un control. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Belló. Contribución. Contribución. ¿Qué pasa?